Cuando estoy aquí, yo vivo en este gran momento Mirándote así, tantas emociones siento Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré Detalles de una vida, historias que aquí conté Amigos, yo ganaré tristezas para sentir para quien no Y a veces conseguí mi llanto disfrazado Es patriarcado Con este amor, lo que me puede dar A veces sufrí y no dejo de amar Si yo ero sin feliz Lo importante es que emociones vivir Si yo ero sin feliz Lo importante es que emociones vivir Si yo ero sin feliz Lo importante es que emociones Si yo ero sin feliz Si yo ero sin feliz Lo importante es que emociones Si yo ero sin feliz ¡Gracias!